que es uno de los referentes en innovación turística que tenemos en este país y hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros hablando del nuevo hype, voy a llamarlo así, aunque es una palabra inglesa que no me gusta decir, el nuevo hype tecnológico que es el metaverso y todo el, bueno ahora lo va a hablar Jimmy, toda la aplicación al mundo turístico de algo que no hemos de momento tenido cerca y que parece ser, como nos va a contar Jimmy, que lo vamos a tener muy cerca de nosotros durante los próximos años. Jimmy, le decimos la palabra. Pues gracias, bueno tenemos un pequeño problema técnico, eso siempre es lo mismo, pero intentaré transmitiros y si en algún momento aparece la presentación pues va a ser más fácil para mí, ¿no? A mí me gustaría, como hay muchas caras conocidas, me gustaría que volviéramos un poco al 2005, ¿os acordáis en el 2005 cuando se empezaron a hablar de Facebook, de YouTube, de Twitter, de cómo todo esto cambiaría la manera que hacíamos marketing y cómo la gente se comunicaría? Pues al final, hoy yo tengo la sensación de que estamos en un momento donde, ostras, puedo volver al 2005 y mi pregunta es, sabiendo lo que sabéis hoy de todo lo que ha pasado desde el 2005, si pudierais volver atrás, ¿cómo sería vuestra estrategia, por ejemplo, en redes sociales? ¿Sería la misma o habríais hecho algo diferente? Pregunto, ¿quién levante la mano el que haría lo mismo? Nadie, bueno, me tranquiliza eso. Por lo tanto, lo que quiero hablaros hoy es de eso, de lo que yo sentí en el 2005 que veía que algo estaba cambiando y después de 17 años más o menos, hace un par de años, dije, ostras, esto vuelve a cambiar otra vez, ¿no? Y por lo tanto, es lo que me gustaría transmitiros. Lo que no me gustaría transmitiros, cuando tú hablas de blockchain, cuando hablas de criptomonedas, es que esto que os voy a explicar hoy no va de especulación con Bitcoin, no va de hacerse rico en una semana, va de ver cómo esa tecnología la podemos usar para aplicarla a nuestro negocio turístico y cómo podemos, pues, empezar a diseñar estrategias que nos ayuden a poder adaptarnos a esta nueva situación que nos viene. Ese es el objetivo que tengo hoy. Sabiendo, además, que estamos al principio. Es como te dicen, ha nacido YouTube y nadie sabía si se metería o no se metería gente. Ha nacido Facebook y nadie sabía o nadie podía intuir en aquel momento que se meteran... Bueno, ya hemos arreglado el problema técnico, así que maravilloso. Ya estaba entrando en un momento de taquicardia. Digo, ya verás... Bueno, al final todo tiene arreglo menos la muerte, ¿no? Sí, ya está, gracias. Bueno, pues eso, ¿no? Es lo que me gustaría hoy compartir con vosotros dos años de experiencia, de investigación y ver cómo esto lo podemos aplicar. Entonces, lo que os decía. ¿Alguien no ha usado hoy Twitter, WhatsApp, Facebook o alguna de esas aplicaciones? Todo el mundo lo ha hecho. Y al final, ahora todo el mundo habla de innovación. ¿Cuántos de vosotros cree que la innovación es importante? Los que no levantan la mano es que están dormidos o no me han oído, ¿no? Vale, pero la siguiente pregunta es ¿cuántos de vosotros tiene un plan o algo para hacer innovación? Muy pocos. Muy pocos. Por lo tanto, aquí de lo que se va es de eso, ¿no? De empezar a meter en tu ADN de la compañía todo lo que es la innovación, ¿vale? Entonces, al final empezamos, lo decías tú, uno, nuevos palabras, ahora desde que Mark Zuckerberg dijo lo del metaverso, jolines, pues ahora todo el metaverso está en la sopa, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que está todo en pañales. Nada está todavía terminado, ni mucho menos, ¿no? Lo primero es ¿qué es una criptomoneda y qué es un token? Porque mucha gente me pregunta ¿Oye, un token es una criptomoneda? ¿O al revés? No tiene nada que ver. Una criptomoneda sería algo que funciona sobre una blockchain, tiene que tener una blockchain para funcionar y los tokens funcionan sobre una blockchain. Un token, yo siempre digo que el primer token yo ya lo usé a la edad de 10 años. ¿Alguien ha ido alguna vez a un autos de choque? ¿Qué hacías tú? Ibas con tus pesetillas, ¿no? Porque yo soy mayorcito, comprabas una ficha de auto de choque, la metías en el auto de choque y funcionaba. Eso era un token. Eso es un token. Y el token puede ser lo que queráis. Y sobre todo, no os compliquéis la vida con esto, ¿eh? Hay que... Es mucho más fácil de lo que parece. Muy bien, aclarado esto, es imposible que tú te enteres de qué va el Señor de los Anillos si empiezas a leer el último libro, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Esto es lo que sucede o en el año pasado sucedía en 60 segundos en Internet. Así que si alguien me dice que las redes sociales no ha sido un cambio, pues no sé, que vea esto y que me lo cuente. Porque muchas veces no nos damos cuenta del cambio tan radical que ha traído. Y parece ser que nosotros los del sector sabemos lo que quiere el cliente porque somos del sector. Pero no va de eso. El cliente ha cambiado mucho desde los últimos 15 años. Y al final, nuestra misión como sector es adaptarnos a ese cliente. Nada tiene que ver mi hijo hace 10 años con el hijo que tengo ahora. que tiene 18, ¿no? Y al final esto va a cambiar en los próximos 5 años. Facebook no será como es hoy. Twitter no será. Ya no lo está siendo. Ya están ellos cambiando. Y nosotros tendremos que ir detrás. No nos va a tocar otra cosa, ¿no? Mirar, en el 2010, en 2011, en Fiturtech, estaba Fabián, en aquella época yo estaba con Hostel Tour. Y me dijeron, Jimmy, habla del turismo del siglo XXI. En el 2011, digo, Fabián, tú eres un cachondo. ¿Cómo voy a hablar yo del turismo? Pero me tomé un par de vinos y dejé que fluyera la creatividad y me di cuenta que el mundo de los videojuegos conseguían fidelizar a los clientes, conseguían engancharlos, conseguían que los clientes, los jugadores, hicieran cosas que la gente normal no hacía. Y eso dije, ¿por qué consigue un videojuego eso y no lo conseguimos nosotros? Todo el mundo habla de fidelizar, todo el mundo habla de comercializar, pero nunca realmente fidelizar, ¿qué? ¿Un programa de puntos? Que cuando has venido diez veces te regala una cena. ¿Eso es fidelizar? Yo creo que está en ese sentido todo por hacer. Y lo decía Láser esta mañana, hablábamos de que el cliente se está conviviendo en cliente que va a invertir en tu empresa, en tu proyecto. Entonces, es un cliente inversor y va a tener voz y voto y ahora os respondré algunos ejemplos ya reales de lo que está sucediendo. Pero me gustaría, aunque no lo veáis, mirad, esta presentación después cómo no la voy a subir a internet, ¿vale? Entonces, he hecho un cuadro y os lo explico, no intentéis verlo porque ya lo veréis después cuando si queréis veis la presentación. Pero esto es todo el proceso que ha seguido el mundo del vídeo para explicar cómo hemos empezado en la 1.0 y estamos hoy en esa 3.0 que ya sé que estáis un poco hartos del 2.0, pero 17 años después creo que ya era hora de subir un escalón. Y mirad, lo que pasó en el mundo del vídeo fue muy curioso. Al principio, yo empecé en internet en el 96 y montamos las primeras webs. Las fotos eran así de pequeñas. Era foto, texto, un correo electrónico, la dirección postal por si alguien y el teléfono por si alguien quería contactarnos. Entonces, en el mundo del vídeo en aquella época no existía el mundo del vídeo, no se podían descargar vídeos. Después, empezó, Víctor Rendo, ¿suena? Bajarse trocitos de películas en tu ordenador y que al cabo de un buen rato tenías una película y la podías ver. ¡Guau! Eso fue la caña. Entonces, el vídeo ya empezó a tener presencia en internet. Después vino la web 2.0 y nació en el 2005 YouTube, pero YouTube durante muchos años era una máquina de perder dinero. ¿Cuándo empezó YouTube a ganar dinero? Pues cuando de repente alguien vino con esto y dijo tengo un navegador, tengo un teléfono. ¿Os acordáis Steve Jobs 2007? El primer smartphone, las aplicaciones. Entonces, teníamos a YouTube en la palma de la mano, ya teníamos una conectividad más o menos decente y podíamos ver vídeos en cualquier lugar, en cualquier momento. Y ahí fue cuando YouTube explotó, ahí fue cuando las redes explotaron y los modelos de negocio salieron. Facebook empezó la publicidad, las páginas de empresa, YouTube, la publicidad y empezó el modelo de negocio a generar dinero. Después viene la 3.0 y que es lo que tenemos que ya no hablamos de YouTube, hablamos de Odessy, de ZTV, ¿os suena Odessy? Muy bien, os voy a explicar qué es Odessy. Es un portal como YouTube idéntico donde yo cada vez como usuario donde yo veo un vídeo y cobro por ver un vídeo. no mucho, pero me pagan como usuario por ver un vídeo. Además, yo genero contenido en Odessy, también cobro por generar contenido. ¿Veis arriba en la esquina que pone 504,22? Esos son 504,22 LBCs. El LBC es una moneda, es una cripto que debe estar ahora, no sé, a lo mejor 0,10 céntimos. La última vez que cambié ese dinero me quedé con 50, 60 euros. De verdad, no de broma, no del monopoli. Que invertí en otro proyecto y hoy tengo mil euros de algo gratis. Así funciona. Es decir, el usuario va a empezar a cobrar por hacer las cosas. Brave os suena que te paguen por navegar. Ahora usáis Chrome, ¿no? ¿Y qué hace Chrome? ¿Os paga algo? Pero os conoce más que la madre que os hizo. Entonces, lo gratis, el producto eres tú. Aquí hay un cambio. Te pago por ver vídeos. Te pago por subir vídeos. Entonces, mirad, esto es el pantallazo de lo último que he cobrado. Cobro cada vez que subo un vídeo, cobro cada vez que veo un vídeo, cobro cada vez que a alguien le gusta un vídeo y le da me gusta tu vídeo y esto voy haciendo una hucha automáticamente. Si vosotros os digo, ¿tú qué prefieres? Además, están los mismos vídeos de YouTube porque yo los subo a YouTube y a Odyssey. Están los mismos. Y si os digo, ¿vosotros qué preferís? Ver los vídeos en YouTube y que os investiguen o verlos en Odyssey y que os paguen. Os aseguro que mi hijo va a ir a que le paguen. Vosotros a lo mejor no os interesa, pero los que vienen os aseguro que ya no van a hacer nada gratis. Muy bien. Metaversos, porque solo tengo media hora. Podríamos hablar de este tema, un monográfico de lo que queráis. Os recomiendo Ready Player One, conocéis la película, Steven Spielberg. Si no la habéis visto, por favor, verla. Os va a cambiar la vida. No sé si para bien o para mal, pero os la va a cambiar. Los Metaversos, según Wikipedia, ¿vale? Viene de Meta, Más Allá y Universo. Y como os podéis imaginar, todo este concepto empieza ya en esta novela que se llama Snow Crash, que ya era una novela de ciencia ficción que explicaba que había un universo digital donde nosotros con nuestro avatar viviríamos en esos entornos Matrix, os suena todo esto, ¿no? Ya en esta época ya estábamos hablando por los años, de hecho, en el 95, estos eran los primeros metaversos. Ya existían. Mirar en la foto de la derecha la cantidad de cacharros que tenía que tener alguien para navegar por un metaverso que era muy aburrido, como veis, ¿no? Pero eso ya existe. Ya está esta tecnología. vacas que producen más leche porque les ponen unas gafas de realidad virtual que están en un prado. Qué pena, ¿no? Pero oye, es lo que hay. Ahora el tema además está muy de moda lo de las estas, ¿no? Y diréis, va, Jimmy, pero esto es de niños de 12 y 15 años. Oye, los que salen en la foto ¿qué edades tienen? Estos como mínimo tienen 30. Esto no va de niños. Esto no va de Minecraft. No va de Fortnite. Va de gente ya madurita. No es un tema de niñitos que juegan. Y todo esto y el por qué yo creo que ya no sé con cuánta gente ha hablado de todo este tema es porque Zuckerberg dijo Facebook va a morir pero voy a empezar a invertir en los metaversos porque él sabe que va a morir y va a crear otro Facebook y además como Facebook tiene muy poca credibilidad hoy en día y está perdiendo esa credibilidad ha decidido cambiarse hasta su nombre hacer un rebranding ¿vale? Pero hay más vida después de Facebook hay un montón de metaversos por ejemplo este de Pavia que corre sobre la red de Cardano mirad lo que pone abajo Pavia que es donde Cardano que era un matemático nació de la ciudad de Pavia en Italia dice creado explora y negocia en el primer metaverso de Cardano o mundo virtual y que pone y que pone al final que los propietarios son los usuarios no una compañía los usuarios y van a ser los que van a construir van a ser los que van a hacer que eso sea una realidad no una compañía por eso yo creo que Facebook no lo tiene tan fácil esto es Pavia es ya su metaverso y los propios usuarios empiezan a construir aquí van a empezar a ver nuevos trabajos probablemente ya no habrá tantos arquitectos habrá diseñadores en programas 3D que construirán cosas para la gente como hoy tú te construyes una casa otro proyecto se llama OVR Over the Reality y ellos lo que han hecho es crear una capa en todo el mundo por hexágonos y ellos venden esos hexágonos lo que veis ahí esto hace tiempo 29, 6, 5 y 7 son terrenos virtuales que ya han vendido por ejemplo el Bernabéu todo el Bernabéu ya está vendido y el Real Madrid ni se ha enterado entonces el día que el Real Madrid imaginaros que eso se convierte en un estándar OVR se convierte en la aplicación de realidad aumentada en el metaverso va a llegar el Madrid y dirá ostras ¿qué pasó? ¿os acordáis de los dominios.com? ¿cuánta gente se forró vendiendo dominios.com? pues esto es lo mismo si no te enteras te pasan por delante entonces con calma pero hay que empezar a investigar todo esto ¿no? y además los tíos muy inteligentes ¿os acordáis de la fiebre del Pokémon GO? pues estos no te dan un muñequito te dan pasta OVR ¿sabéis cuánto vale un OVR hoy? dos dólares y medio con este jueguecito yo gané 500 por buscar tesoritos en medio de la calle igual que antes buscaba Pokémon GO y no cobraba nada ¿veis el cambio o no? ¿veis el cambio? es decir ¿aquí de qué hablamos? ¿todo el tiempo de qué estoy hablando? de pasta entonces ya hay una economía del click hay gente que ya vive de jugar videojuegos en este sentido y diréis bueno Facebook va a crear el betaverso y se va a quedar con el pastel otra vez no mirad arriba tenéis los chinos Tencent que es la empresa de videojuegos tiene WeChat WePay tiene todo y abajo está el mundo ellos ya lo tienen todo abajo estamos nosotros Netflix Facebook pero ellos lo tienen todo lo único que pasa que en China ahora están haciendo una cosa muy extraña es que están dando mucha caña a las empresas tecnológicas entonces no sé qué va a pasar por lo tanto esto del metaverso está muy abierto y mirad me encanta esto hay una gente en Cuenca mirad la frase es la que tengo en el centro en amarillo dice desde Cuenca nosotros estamos a 7 meses de terminar lo que Mark Zuckerberg quiere poseer en los próximos 10 años España Cuenca chavales que no hay que ir a Silicon Valley leches que hay gente que ya está haciendo cosas súper interesantes y sobre todo quién sabe de turismo con todo el cariño si hay algún americano aquí los americanos de Silicon Valley ni flowers tienen nosotros sabemos de turismo y lo que tenemos que hacer es cómo aplicamos esto al negocio no va de tecnología no va de criptomonedas no va de conocer blockchain ¿alguien sabe cómo funciona un correo electrónico? tú le pones mandas y lo envían nadie quiere saber si el archivo va no sé qué no la tecnología es una herramienta que la tenemos que usar para hacer esto esto es una me han pasado Roberto me pasó una captura mirar el hiperrealismo de su metaverso es alucinante lo que estos chicos están haciendo desde Cuenca al mundo y aquí solo hablamos de Mark y de Facebook qué pena Open de Australia entra en el metaverso de Centraland Zara HB Nike Adidas hasta nuevos diseñadores están diseñando NFTs ropa virtual y ya la están vendiendo en tiendas de metaversos ¿sabéis lo que significa eso para un país? nuevas profesiones gente joven que diseña que tiene herramientas podemos crear toda una nueva economía al calor de este cambio se vende un terreno digital en el metaverso por la friolera cantidad de 2,4 millones de dólares y tú dices el mundo está como una cabra 2,4 millones de dólares pero es lo que hay es lo que viene yo no sé si esto es una burbuja en serio no sé si es una burbuja si nos hemos vuelto locos pero lo que está claro es que eso va a cambiar las cosas todavía no creo que yo no soy capaz de cómo de hasta dónde pero si yo me voy 15 años atrás vamos me parece que lo que viene es todavía mucho más impactante y os diré por qué primero porque la generación que está hoy es digital 100% hace 15 años había mucho empresario pero todavía hoy las generaciones son ya digitales están las redes sociales que son unas redes de comunicación para que comunicar todos esos cambios que está todo Dios ahí metido y eso hará que fluya toda la información de una manera que no pasó cuando Facebook tenía un millón de usuarios ahora tiene dos y pico billones que está perdiendo fuerza mi hijo dice que ahí están los viejos ¿estáis en Facebook vosotros? no estáis ya en el metaverso ¿no? bueno entonces creadores de casas de jardines de yo que sé de ropa ¿vosotros qué creéis? ¿qué es más importante para mi hijo? ¿su imagen en el colegio o su imagen en el mundo digital? ya está no, no, no nos compliquéis no penséis si, si, si me se ha vuelto loco si tiene si es verdad o no no es por mí mirar vuestros hijos cómo actúan cómo interactúan y es lo serán vuestros clientes serán vuestros clientes en cinco años por lo tanto tenéis que empezar ya a conocer todo esto y después dice bueno es que yo he visto algún metaverso pero es que son muñequitos no son muñequitos ya mirad el hiperrealismo que tenéis a la derecha a vuestra derecha eso es un avatar la herramienta se llama MetaHuman Creator y vosotros mismos gratuitamente le subís una foto y podéis crear vuestro avatar y el de la izquierda es un creador de avatares multiplataforma porque lo que va a pasar es que habrá bastantes metaversos y nos teletransportaremos de uno a otro y siempre usaremos el mismo avatar el día que la interoperabilidad sea una realidad pero darles cinco años porque ellos saben que su manera de sobrevivir es que es como cuando tú te vas de Francia a España pues irás de un metaverso a otro y tiene que ser interoperable y tu avatar será siempre el mismo hasta ahora el problema que tienen es que por ejemplo Fortnite si tú tienes una cuenta y te cambias la skin esos los que tienen hijos de 17 años seguro que saben de qué va cuando tú quieres vender esa skin tienes que vender tu cuenta no la skin pues ahora eso ya se acabó llegará un momento que tú venderás las cosas que tú tienes no hará falta vender toda la cuenta y eso es un cambio radical mirar el ecosistema que ya tiene un metaverso hay un montón de de empresas de de historias que van a hacer que esto sea verdaderamente una realidad y la otra parte que teníamos que hablar hoy era de la tokenización y los NFTs está bien yo a mí me me encanta pero creo que todo el mundo relaciona a los NFTs con vender o barras de arte o vender monos un tío ha pintado un mono y lo ha vendido por 100.000 dólares dices bueno sí pasa pasa pero yo no en turismo esto no no nos sirve pero sí si revolucionamos el programa de puntos los rewards si hacemos que los NFTs se conviertan en esa herramienta para fidelizar que en el 2011 yo no podía no podía imaginar y hoy sí y la pregunta es Jimmy ¿qué es un token fungible y uno no fungible? porque cuando tú ves non fungible token dices ah es que ahora los tokens hay diferentes tokens sí uno fungible si yo tengo un dólar y a Ramón él me da su dólar nos lo cambiamos y que tenemos un dólar pero si yo tengo una imagen única una foto única eso es un token no fungible es único y aunque yo como es único no lo puedo cambiar por otro es no fungible ¿vale? y pueden ser cualquier cosa una entrada a un espectáculo es un non fungible token porque hay un asiento donde se puede sentar una persona ¿veis ahora lo que son los tokens? no son cuadros de monos es que yo tengo algo único para esa sesión de cine que solo me puedo sentar yo en ese a no ser que mi mujer se siente en mis en mis rodillas ¿veis la diferencia entre token no fungible y fungible? entradas de museos lo que queráis cualquier cosa sirve como yo soy de los de probar porque tampoco ahora es que haya mucho curso ahora la verdad dije mirar hace un paro tres años como no encontraba alguien que dije mira voy a coger dos mil euritos y voy a empezar a investigar y mira si me arruino o lo pierdo todo pues será como si haces un máster ¿no? que tú pagas para que alguien te enseñe y yo soy más de aprender ¿no? entonces con el tiempo fui encontrando gente algunos también conocéis que pinto con petróleo reciclado desde hace treinta años tengo esa parte artística y entonces yo decía ostras y cómo puedo llevar el arte al mundo digital ¿no? y entonces empecé a contactar con gente y hemos creado esta plataforma que se llama NFT Hubs que es donde artistas de todo el mundo pueden subir sus obras una novela una canción una foto un cuadro todo lo que sea digital y lo pueden vender ahí y además un 20% va a proyectos sociales y ambientales con mi hijo y con mi sobrino hemos creado los nice pairs the nice person como veis son muñequitos personajes que tienen la cara de forma de corazón y cada vez que vendemos uno pues en este caso estamos sembrando árboles en Colombia en el parque RV NFTs en el mundo del vino en Aspen sacaron tokens para vender una parte de ese resort entonces financiaron una parte hay unos cachondos en Sevilla Eric los tíos compran un piso dice este piso vale 100.000 necesitamos 25.000 para arreglarlo esto vale tanto y venden tokens a 100 euros entonces tú puedes invertir 500 euros en un piso y te dan un 14% de los beneficios cuando se alquila resulta que yo he comprado no sé 10 tokens y necesito la pasta digo Pedro mira tengo estos 10 tokens me genera un 14% desde hace un año te interesan ostras si toma te los vendo y se acabó yo ya no formo parte del beneficio de ese piso o nos compramos un piso entre los tres uy es que necesito la pasta a ver que hacemos ahora a ver no limpio limpio todo sin intermediarios es una locura ¿no? ilegal esto no va de mafias el mundo cripto no es mafias y drug dealers es una nueva manera de hacer las cosas unos tíos se juntaron montaron 9090 NFTs y ahora van a comprar con eso un campo de golf y lo van a convertir en una DAO y ya voy terminando y tú dirás Jimmy vale pero ¿cómo lo hago? ¿qué hago? bueno aquí está Daniela por ahí de Mutichan levanta la manita ahí y con ellos pues les estoy ayudando en diseñar todos hemos tenido un content management system todos hemos tenido un social media management system pues hemos creado el NFT management system lo que es el programa de puntos del siglo XXI recolección fácil de NFTs con realidad aumentada fácil la maleta es donde tus NFTs es tu wallet es tu monedero gamificadas tú puedes crear pues dentro del hotel dentro del destino dentro de lo que quieras busca niños que busquen pokémons y a cambio de eso por primera vez los padres querrán que los niños usen el móvil porque les van a generar upgrades y habitaciones mejores un mercado secundario a mí me dan un NFT en Artiem porque soy muy buena gente pero resulta que cuando iba a cambiarlo no puedo ir de viaje y tengo que quitar el viaje y no voy lo puedo vender en un mercado secundario y alguien me lo puede comprar porque va a Menorca al hotel Audax oye después hablamos de la publicidad reclamaciones encuestas imaginaos estoy en recepción y viene un cliente cabreado ¿qué le hacemos ahora? le damos un papelito de un cóctel gratis ¿no? a ver si con esto se calma que no NFT y le regalo uno y se lo mando a la wallet directamente a ver este que queja nivel 1, 2, 3, 4, 10 nivel 10 oye mira mañana usted tiene una Junior Suite pero no hay que preguntar con dos clics ya lo tiene venga mañana a recepción y le hacemos el cambio ¿os imagináis las posibilidades que tiene esto? puntos bueno sistemas los puntos pueden ser por lo que queramos por si sonríes si no sonríes por si lo que queráis bromas aparte activos digitales que se pueden cambiar por cualquier cosa por localización imaginaros que llegamos a un acuerdo con un destino y dice mira si vas a estos 10 puntos y capturas tu NFT participas en un sorteo de no sé qué de una caja de vino local financiación de proyectos yo quiero crear un nuevo hotel muy bien lo financio con tokens a mí que más me da que sea un tío con 5 millones de euros que 5 con un millón lo que me interesa es la pasta y es más fácil encontrar a muchos que quieran y al par se lo puedes pagar con noches de habitación si un señor va cada semana a Madrid porque no lo hacemos parte de nuestra empresa accionista de nuestra empresa ¿a dónde querrá ir? a nuestro hotel no se va a ir a booking a ver qué precio encuentra si le ofrecemos valor ¿vale? y todo esto basado en y ya con esto termino con tecnología blockchain sostenible ¿por qué? no podemos desarrollar cosas en tecnología blockchain que sea insostenible sería un error hacer algo con bitcoin cuando España y todas las empresas quieren ser sostenibles ¿por qué Tesla dijo no voy a aceptar más bitcoin? porque un tío que vende coches eléctricos no puede usar una criptomoneda que es la que más consume energía entonces Chia Chia TK que son nuestros socios tecnológicos es gente que está trabajando sabéis que BitTorrent fue en lo que se inspiró Nakamoto en crear bitcoin el creador de BitTorrent Bram Coen es el creador de Chia pues nada más muchísimas gracias espero que algo hayamos visto y que nos pongamos manos a la obra a descubrir este nuevo mundo aplausos Gracias.